Como estábamos diciendo antes en el curso de la presentación, el tema del desarrollo humano sostenible es un tema central, las agendas nacionales y las agendas multilaterales. Por eso esta es de verdad una actividad muy importante, estoy particularmente agradecido por la presencia y la participación de una prestigiosa universidad italiana, la Universidad de los Estudios de Milano Bicocca, que participa con el profesor Giasanti y también con varios doctorandas y doctorandos que vienen de Italia y que participan en esta etapa argentina de un proyecto de estudio y búsqueda científica, un proyecto multinacional con la participación además de Argentina, de Nicaragua, de Cuba y bueno sobre ese tema central para todos nosotros. Digamos que estos tres compañeros que están en el proceso de graduación con un doctorado en desarrollo humano sostenible a nivel internacional pasan a engrosar un conjunto de expertos con una formación consistente en esta materia y el desarrollo humano de los nicaragüenses está contemplado como uno de los factores fundamentales del ejercicio de gobierno del presidente comandante Daniel Ortega Saavedra. De hecho la piedra angular del plan de gobierno es un plan de desarrollo humano sostenible elaborado para el período en que estamos transitando. Quiero agradecer a la Universidad Aureche verdad que ha permitido con este programa innovador que tres nicaragüenses digamos logren altos niveles de calificación en la materia de desarrollo humano sostenible con este doctorado. Gracias por ver el video.